Ya va más de una luna y era Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Igual a mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí hacerlo con mis canciones, te ponías creativa inventando posiciones Ahora es el que te lo pone, se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones, no es culpa mía Que te andé celando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti, pero Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas cuando Ché babelme El negocio es ocio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo Yeah Ya y go Mama Moustie Let go La familia Y para mí ya me pusiste a los frenos Y para mí ya nos vemos ¡Aquí ya!